Golf Paddle Club de Coatzacoalcos lanzó la convocatoria para su tercer torneo de la especialidad Certamen para la modalidad de dobles, donde se contempla la llegada de al menos 100 personas de Veracruz y Tabasco De las categorías cuarta, quinta y sexta fuerza en varónil, principiante, intermedio y avanzado en femenil Informó su gerente, Gerardo Cabrera Estamos pues igual esperando que haya una muy buena convocatoria como la tuvimos en el torneo inaugural Que fue el torneo pasado y estamos esperando que más personas vengan a visitarlos Ya la verdad el torneo pasado fue un éxito, visitaron gente de Jalapa, Veracruz, Villahermosa Y pues igual estamos pues invitando a todas estas personas que vengan a conocer el deporte Que cada vez pues es más popular aquí en la región y por eso pues tenemos la intención de seguir haciendo estos torneos Apuntó que algunas parejas ya aseguraron su participación Por otro lado dijo que habilitarán más horarios en las canchas Para que el evento se desarrolle en tiempo y forma Desde que sacamos la convocatoria pues la verdad que todos nuestros clientes ya también pedían y querían pues otro torneo Y ya afortunadamente va muy bien la respuesta Todavía nos quedan lugares Así que los invitamos a seguirse inscribiendo, buscar su categoría, buscar su pareja y pues disfrutar de este fin de semana La competencia se realizará del 23 al 25 de agosto Enrique Martínez, RTV, Más Deportes